sean bienvenidos bien me han pedido la opinión sobre la ley de agentes extranjeros ejemplo acá podemos observar respecto a la ley pues es bastante bueno cada quien puede tener un criterio pero yo me voy a referir más a la parte técnica y acá mostramos un ejemplo de donación y bajo el supuesto aplicamos 40% del precio asignado y en este caso la parte retenida son 8.000 y el restante 12.000 sería ingresos para la ONG tener presente que cuando son como dice la presente ley cuando sean fundaciones para fines sociales deportivos o culturales no aplicaría ninguna retención solo en el caso aquellos cuando dicha entidad se está manejando así en este caso el que está donando que es un agente extranjero del exterior en este caso valga la redundancia tiene alguna injerencia dentro de las decisiones que esa ONG maneja digamos si son los fines de esa ONG son hacer protestas o hacer algunas marchas con algún fin claro entonces en ese supuesto si aplicaría este tipo de ejemplos eso hay que tener claro que bajo otros ejemplos no 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 tiene ninguna aplicabilidad bien ese ha sido el ejemplo no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo un próximo